Micro ¿Listo? Allá vamos Estoy listo para atacar Y te voy a derretir Amidoso, queridoso Venga, venga, vamos Me gustas mucho, de verdad Pésame, siénteme Me muevo esta canción Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Oh, 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 oh Si estás triste Y muy, muy desconsolado Cavali, 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 cavali Cavali, 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 cavali Y no puedes lograr ser como aquel chico Cavali, 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 cavali Cavali, 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 cavali Si preguntas cuándo vas a amar Tan simple Como que será, será Y aunque estés solo como ahora Te daré Esta gran Gran canción Viva, viva, viva Viva, viva Viva, viva Happy No, no tienes que competir Desde el principio Viva, viva Happy Viva, viva Happy Y las lágrimas Más que caen Noche tras noche En tu monólogo Uh Hey, hey Oh, oh, oh Hey, hey Camila Si te regañas no te tienes que mudar Cavali, 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 five Y buscas la opción de cómo huir de ahí Y buscas la opción de cómo huir de ahí Cavali, 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 cavali Hey! Es por el mismo sentido común Por lo que los adultos lloran Pero si te paras a pensar Podrás ver La señal Clara allá Viva, viva Happy Viva, viva Happy Si estás agotado Duérmete ocho horas Lalalalalala Viva, viva Happy Hace esto y hace aquello Pero si es por mí, hablo de una vez Debes ser feliz Porque te quiero Oye gente inocente, que a la mínima cae Porque olvidate, no se pone Si este mundo no sabe ser cruce Basta, nunca me necesitas Cantante, inclusivo Ven, sonríeme No tienes que competir No, 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 no Y si las lágrimas caen El mundo no es tan dulce, ¿verdad? No, 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 no Gracias.